¡Hola! Señores, bienvenidos a la queja de la semana. No, no estoy muerto, no os preocupéis, sí, el canal sí está parado, pero bueno, intentaré volver a ponerme activo dentro de muy poco, ¿de acuerdo? ¿De qué ve la cosita hoy? Sorpresa, sí, The Crash Bandicoot. Pero es que esto sí que lo veo como una oportunidad de oro para hablar al respecto, ¿no? Del Crash Team Racing. Y es que resulta, señores, que ya tenemos claro cuál es el contenido que vendrá en la edición esta que se llama Nitros Oxide, si no recuerdo. En fin, lo que viene siendo la edición especial, y por lo tanto más cara, del juego que saldrá dentro de un mes, como ya sabréis todos que todos estamos esperando a que salga. Y antes de nada vamos a repasar exactamente qué son las cositas que trae esta edición especial, ¿de acuerdo? Y son, ojito que lo tengo aquí apuntado, además del juego, como es evidente, el personaje de Nitros Oxide jugable, el card aerodelizador, y doy por hecho que se podrá usar este coche de Oxide para los demás personajes. El aspecto este concreto de Nitros Oxide que veis aquí, una skin diferente llamada Estelar para Crash, Coco y Cortex. Y además ponen aquí, en lo que pone en la página oficial de PlayStation, contenido adicional digital. Y ahí está. Y tú dirás, bueno, pues como todo lo que he venido comentando hasta ahora, ¿no? Que es todo digital. Normalmente las ediciones especiales suelen traer algo material que aumente el valor considerablemente. Bien, pues todos estos aditivos, lo cual no significa que no podráis conseguir, la gente que tenga el juego normal, porque ya os digo yo, que aún así el Nitros Oxide podréis jugarlo. La diferencia yo creo que es que lo tendremos, esto que comento, lo tendremos desde el principio. Viene siendo más como recompensa para los ansias, lo cual yo no soy a priori, pero digo yo que todo esto se podrá conseguir los que no compren la edición especial. Las skins estelares estas no lo tengo tan claro. Pero el Nitros Oxide ya os aseguro que sí, es decir, no os preocupéis. Seguramente al pasarlos el juego o cuando hagáis lo que tengáis que hacer, el Nitros Oxide podréis jugarlo sin lugar a dudas. Porque sería... vamos... eso ya sería... pero bueno, me voy a callar. Y la cosa, todo esto, que es simplemente por conseguir las cosas antes y 3 skins chuflas, ¿cuánto cuesta más exactamente? Bien, 20 pavos. Es decir, un juego que cuesta 40, dado que es un remake, que no una remasterización, creo que esto ya ha quedado claro, no, bien. Cuesta solo 40, lo cual es un precio muy bueno, muy razonable, porque además, aunque sea un juego digamos del 99, si no me equivoco, siguen habiéndolo hecho de nuevo, tiene un aspecto nuevo e incluyen el modo online, que no es poca cosa precisamente. Así que lo de los 40, chapó, muy bien. ¿Pero me vas a cobrar 60 por poder jugar antes a un personaje e incluirme 3 skins chuflas? Pues amigo, déjame decirte que eso es un engañabobos. Y tú dirás, pero R, ¿te vas a pillar la edición especial? Pues sí. ¿Por qué? Pues en parte, te iba a decir porque soy gilipollas, pero no, porque seguramente no lo pillaría de no ser por el canal. Es decir, quiero tener esa skin para enseñarla, quiero tenerlo al principio, por las razones que fueran, y para no arriesgarme, lo voy a pillar porque te subo con vídeos al canal de Crash Team Racing. Si no lo hiciera, ya te digo yo que no lo comprarías. Y es más, y aquí viene la cosa, señores, os animo a que no lo compréis. No compréis la edición especial, porque tío, era tan fácil, o sea, es que yo estaría dispuesto a pagar 100 pavos por algo en condiciones. ¿Y qué significa algo en condiciones? No sé, se me ocurre. Mete a este colega. O sea, mete a esto, mete algo así, a un muñeco especial, algo de colección que la gente que esté dispuesta a gastarse más dinero por ser un ansia, o vete tú a saber por qué, porque esperarán otra cosa. Tío, dale una recompensa buena. Si le das esto y lo pones a 120 pavos, ya merecerá la pena más que gastar 20 euros por algo que todos van a tener antes o después. Así que tío, es que es de puta, es que es... Pero el problema es que ya lo hicieron con el Ensane Trilogy. No había una edición en condiciones de Ensane Trilogy que te dieran algo que mereciese la pena. Bueno, es que creo que no había ni edición especial, creo aquí, al menos aquí en España, si no me equivoco. O sea, tío, estás reviviendo uno de los juegos más importantes de la historia de los videojuegos. O sea, estás renaciendo una saga. Quiero decir, aprovechalo y sácale dinero y los cuartos a los coleccionistas. Pero por algo en concreto. No me empieces a sacar dinero por nada. ¿Qué es lo que estáis haciendo, panda de... No tiene más, es simplemente, señores, que me parece una estafa importante. Y algunos me la habéis hecho saber así, me habéis opinado lo mismo en Twitter y tal. Y tenéis toda la razón, es una estafa. Así que os animo a no comprarlo. En serio os lo digo, señores, no lo compréis. No lo hagáis. Y recordad, señores, que dentro de muy poco, sé que me estoy tardando mucho, pero... Y te hago lo que puedo y dentro de muy poco tendré el siguiente video del Ensane Trilogy, que será prácticamente el último. Pero tenéis que ser pacientes, ¿de acuerdo? Bueno, que si no habéis sido pacientes ya, ya os habréis muerto de las cosas, pero bueno. Y como mensaje final, señores, recordaros que... Que luchéis siempre por lo que queréis, porque es la única razón por la que merece la pena estar vivos. Bueno.